JEEEEEEEEE Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Y hoy os voy a enseñar esta preciosidad que he comprado que se llama Mosasauria Pues pensad que pone que mide 28 centímetros, esto es un trabuco gordo A la hora de tocarlo tenéis que tener cuidado, ¿no? Porque la textura es delicada y sobre todo yo que la uña es que te parezco aquí una gata parda, ¿sabes? A ver, esperad un segundillo que voy a tocar una... Mira los dinosaurios que tengo, yo tengo aquí un tiranosaurio re que tiene el cuello topartido A ver si se lo puedo poner derecho... Uy, esto... Tampoco yo es regular, pero bueno, no pasa nada Y mira esta es la mala cara que tiene, pero bueno, lo bueno es que es de plástico duro Y luego la cabeza, pues es de... es de... un materia que ahora mismo no me sale ¿Cómo se llama? Silicona, yo qué sé Y la cola, pues más de lo mismo, de un materia maleable como el cuello de este bicharraco que me acabo de comprar Y la caja que es que es una monería, mira aquí el bicharraco que es que es precioso en las profundidades del océano Y ustedes me diréis, pero bueno, saca ya al bicho, leche, tanto darle huerta Aquí que he cogido las tijeras para cortarle el plástico, pues porque, por favor... Uy, qué duro está esto Ahí está, coño, que no vea Uy, qué cosa más rara, pero bueno... Estás descuartizado, ¿no? ¿Dónde está tu patita, nene? Y esta textura rugosa, y por favor, qué cosa más cuca Mira qué pedazo boca tiene ¿Y las patas dónde están, chiquillo? Que viene descuartizado Oye, ¿dónde tienes tú las patas? Bueno, discurparme que no son patas, son aletas, pero bueno Por Dios, esto tiene más pieza que un mueble Ikea, vamos a ver Estas son las aletas, ¿no? Que parecen en verdad a un filete empanado Yo me he dado de risa cuando la he visto Vamos a ver, las aletas van en los pectorales del animal ¿Y dónde están los pectorales del animal? Mira, nene, pasando, vamos por la cola, que esto sí sé dónde va Coño, qué rabo, niño Madre mía Si es más grande que la cabeza, ¿no? Pero me gusta A ver, las aletitas Vamos a empezar por la de atrás Joder, tío, pero bueno Mira qué graciosa, si gira sobre su eje Lo que pone aquí, guarden dragon Es que las instrucciones vienen en alemán Así como me voy a enterar yo cómo poner esta puta mierda en el Ay, contra Qué complicado, ¿no? JEEE Ahí, hoy Hola, y yo Ay, mira qué simpático está quedando Las patitas de atrás Ay, muy bien, hoy Mira, anda Final no ha sido para tanto Mira, le podemos poner las patitas para adelante Esta figura es más grande que mi perro Es de un plástico Bueno, bueno, se nota Vaya al tocarlo Es que no tiene nada que ver con las cositas estas que te compras en Amazon Esto está, vaya de lujo Mira, 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 mira Tú lo tocas y es como un cocodrilo Vaya, 100% restil marino Mi prima una vez tuvo una iguana y es que el tacto es igual, vaya Pero bueno, qué gordito La boca, mira, articulada Y los ojos, qué bien hecho, por Dios Tiene los ojos como verde limón Es que me encanta Y luego El tema este Ay, es que estoy resfriada El tema este de la boca Mira la lengua Mira la lengua, qué calidad, por Dios Si es que parece de verdad Yo no he visto nunca ninguno Pero tiene que ser así por lo menos, mira Y luego me he fijado yo que los dientes los tiene de leche Todavía no la ha mudado Mira, por ejemplo, aquí arriba en el cielo la boca Pisha no sé si tiene No sé si es macho o hembra Aquí vienen un montón de letras Pero no pone el género de nuestro abicharraco En la película me acuerdo yo Que era como hembra, ¿no? Era una mosasauria A esta se le nota porque tiene la piel terza Porque se echará una crema o lo que sea Y está ella, pues, buenísima de la muerte Y luego la cola la tiene muy bien cuidada Es mosasauria, es mosasauria Porque yo creo que si le ponemos las patas para atrás pone huevo, mira Ay, espérate Esto es lo malo que hace mucho burto Yo no sé dónde ponerlo, lo pondré en el salón, ¿no? Allí en los altos de la simenea, por ejemplo Porque con la boca abierta tiene que quedar súper guay Eh, coletazo Eh, coletazo Si os ha gustado el vídeo, suscribí al canal Y ahí me decí en los comentarios Que dinosaurio os gustaría que yo hiciese una review Otro día, el que sea, ¿vale? El que sea Como por ejemplo este pedazo de mosasaurio Que me han contado a mí Y estoy súper contenta Me lo voy a llevar ahora de pasear al parque Así que gracias por ver el vídeo Nos vemos en otro Y venga, hasta luego Baby, be my fire Baby, be my flame Baby, be the softly burning embers Through December into June Y así que gracias por ver el vídeo Y así que gracias por ver el vídeo